y buenos días buenas tardes buenas noches como están todos estoy aquí rompiendo un poco las pelotas con resident evil remake como cresta sea que quieran llamarlo y traigo como un pequeño update de canal porque he tenido hartos datos por aquí que me dan cuál es la palabra que estoy buscando impedido hacer contenido como prefiero hacerlo entre la famosa historia del mouse que ya está reemplazado y otros tantos problemas que son familiares así que no voy a entrar en detalles acá pero a gente una persona mi familia necesita ayuda tengo que ayudar y eso disminuye mi tiempo lamentablemente pero qué le van a hacer la familia es muy importante así que vídeos de gameplay carol space program o simplemente idioteses que hablo que tengo un montón de ideas en la cabeza para hacer eso son cosas que lamentablemente no he tenido tiempo pero ya desde hoy estoy más desocupado así que dije bueno mandemos un mensaje a youtube por lo menos diciendo hey estoy vivo y así aprovecho de aprender cómo usar esta cuestión de voz 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 de y eso es gente el contenido viene estoy vivo poco enfermo todavía también porque me agarró una bronquitis entre medio y todo el asunto pero vamos a volver lo único que me ha dado tiempo últimamente hacer el live stream así que si están desesperados por tener contenido sin pistónico vayan al al puto live stream cómo se lo pierden si soy tan entretenido yo en vivo y eso que se viene a estuve viendo que hay gente que me estaba diciendo que pasó con ya caro mecanics simulator de verdad quieren seguir viendo eso porque si les interesa puedo seguirlo haciendo a carol space program vuelve tengo un par de cohetes ahí parados y mis putos speedruns de recién y él donde están viendo ahora un un pedazo de una que no no me fue muy bien pero qué le vamos a hacer hace tiempo que no jugaba tengo también en cartelera algunos vídeos que tengo pensado hacer explicando algunos temas de de funcionamiento automotriz tengo tengo mi pizarra tengo mis plumones y tengo mi tengo mi borrador y todo lo demás así que aparte de reírnos un rato con los cohetes que no funcionan quizás logremos aprender algo no sé qué más se me está quedando en el en el tintero pero obviamente la mayoría quiere ver que los space programes lo tengo claro que los space program no se va a ir a ninguna parte de don't worry call me coming car mechanic simulator alguien más de alguna persona ha dejado los comentarios ahí y si tienen sugerencias de juegos que se puedan hacer déjenmela en los en los comentarios o mándenmelo por twitter porque siempre leo los mensajes así que si tienen alguna idea de algún juego que pueda ser interesante que los divierta y podemos si el juego está aquí puede capturarse y poner mi hermosa voz de pelado resfriado encima y eso creo que no se me está quedando nada en el tintero por ahora así que en resumen un montón de problemas que evitan que uno haga contenido como quiere resfrío ratón y denme déjenme su sugerencia y sus comentarios siempre los leo así que el contenido vuelve y yo mientras tanto voy a seguir viendo cómo valgo mierda jugando con chris vamos a ver qué que traemos de vuelta al canal pero y vuelve pronto esta semana este vídeo apenas termine grabarlo lo subiré ahora para que lo vean 26 de mayo del 2014 si hay mucha suerte ya entonces el miércoles tendrían algún vídeo de Kerbal Space Program y el resto empezaría a llegar y no se pierdan el livestream maldita sea de noche voy a estar jugando lo más probable si es que no me congelo con el frío que hace en invierno es que esté jugando como mierda se llama este juego killer is dead así que ahí tendremos diversión para un rato bueno gente eso solamente quería dejarles el pequeño update de que sigo vivo y que el canal continúa y los veo pronto no 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 no